Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo dónde anda, sí Que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles, pues la luce el ID Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, 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 eh lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezuelana me la llevé pa' los rocker Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi may con esta motherfuckers Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polypocket Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé y después le dé banda Blanquita parece dolanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale, tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ya quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la echo Baby como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte perra Ponte perra Ponte perra Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Me siga o no me sigas todavía Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra Si Ponte perra Ponte perra Ponte perra ¡Suscríbete al canal! 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 Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la lleve Reservado pero ya me reservé, no la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió mi mic con esta motherfuckers Esos rojos como la Jersey de los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, 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 ese cuerpo es una nave espacial Sí, te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Pon te pez, pon te pez, pon te pez, pon te pez, pon te perra Sí, ponte pez, pon te pez, pon te perra Me siga o no me sigas todavía Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, R Ponte P, Ponte P, D Puede ver un definitivo Si se businesses Ponte P, Ponte P, Ponte P Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P Ah no, pa' ser leyo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda, si, si Hay que ir corta y erre En la disco y puede que esto se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon y ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no interfiere Se besa con sus besties pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo y no juego MLB Sabe que la llevo la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike con esta mother fucker Esos rojos como la Jersey de los rockers Es chiquita como una poli pocket Muchos billetes saliéndome en los pocket Que ella quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se ponen cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la... Six months of broken hearty 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 So thank you to the one who let me Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Go Go So thank you to the one who let me Go So thank you to the one who let me Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Go Six months of broken hearted Six months of working on myself Six months of broken hearted Six months of working on myself Hold it on, tries to fall it down But I know I can take myself up Because I'm stronger now than I ever have been before So thank you to the one who let me Oh, 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 oh So thank you to the one who let me Oh, 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 oh So thank you to the one who let me Oh, 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 oh So thank you to the one who let me Go Oh, 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 oh So thank you to the one who let me Agranda, tu jebo donde anda, si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande, ya quiere que le dé Y después le levanta, blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby Dale, tú eres la que, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo, estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás agranda El cuello como la anda, si, si Ese cuerpo es una nave espacial Si, te la echo, baby, como un facial Si tú te mojas, yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like, yo voy a comentar Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Si, ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Me sigo no me sigas todavía Ponte perra, ponte perra, ponte perra Ponte perra, ponte perra, ponte perra Sí, sí, ponte perra, ponte perra Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande, ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo baby Dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande Del cuello como Holanda Si, si Hay que cortar y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo obligao' este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estoy en la intel, eso no está el fiere Se besa con sus besties pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces L y D Quieren que yo le de banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la lleve pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker ¡Suscríbete al canal! You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that be nice Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice Tastes like poison Tastes like poison But I still drink it though You never respond when I ask you what you like A little conversation, baby that'd be nice But tastes like poison But I still drink it though Tastes like poison But I still drink it though Altyazoo Se jodió a mi mic con esta mothelfucket Eso es rojo como la jersey de los rockers Es chiquita como una polipoke Muchos billetes saliendo más en los bosques Ya quiere que le de Y después le de banda Blanquito aparece de Holanda Pero se ponen cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo, baby Dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás grande El cuello como la anda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Baby, como un facial Si tú te mojas, yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no voy a aparentar Y si das like, yo voy a comentar Ponte pe, ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Sí Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe, ponte pe Me siga, no me sigas todavía Ponte pe, ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe Ponte pe Ponte pe, 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 ponte pe Ponte pe Ponte pe Ponte pe Ponte pe Ponte pe, ponte pe Ponte pe, ponte pe Ah no, pasele yo Sabes que salgo a la calle y son mínimos 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande y ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande De cuello como Holanda Si, si Aquí hay corta y erre En la disco y puede que esto se cierre Ese culo biga o este PR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon y ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la inter, eso no está el fiere Se besa con sus besties pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé ¡Next vez! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.